Atlexo cuenta con alrededor de 10 balnearios, los cuales deben contar con estrictas medidas de seguridad. Enrique Calderón, director de Protección Civil, expresó que se comenzarán con las revisiones para evitar que estos lugares sean aptos para recibir a los visitantes. Sí, mira, ya empezamos a trabajar en ese tema, ya se viene lo que es Semana Santa, con las diferentes dependencias del Ayuntamiento, y por lo que respecta a mi área ya tuvimos acercamiento con algunos balnearios, ya se les hizo la invitación a que se acerquen a la jefatura para que realicemos en conjunto una revisión al inmueble para ver las medidas de seguridad y realmente tener un diagnóstico de cada uno del inmueble. Aproximadamente estamos hablando de 10 a 15 balnearios. Señaló que la afluencia de gente y los accidentes que se llegan a suscitar en las albercas son los aspectos que más se deben controlar. Pues mira, la principal consecuencia de riesgo que podemos observar es a lo mejor la acumulación de gente, que no cuenten con sus medidas de seguridad, lo que son en el área de albercas es donde más se presentan accidentes o alguna caída, alguien que se resbale, cosas de ese tipo. El personal debe estar capacitado en diferentes aspectos. Sí, debe de tener, como lo menciona, su personal capacitado, debe tener un guardavidas que esté al pendiente de los visitantes, debe tener también su personal capacitado con curso de manejo de extinguidores por algún conato de incendio, que ellos actúen inmediatamente en el dado caso que se lo requiera, o también debe tener gente capacitada en primeros auxilios. Sin embargo, nosotros nos hemos acercado ya con los balnearios, algunos balnearios ya se acercaron con nosotros, ya les hicimos ver todos los requerimientos que les solicitamos como dependencia de prevención, protección civil. Por último, el director recomienda a la ciudadanía que guste de asistir a los balnearios e evitar ingerir bebidas alcohólicas y tener un especial cuidado con los niños. Mira, las recomendaciones, digo nosotros, la gente que viene como visitante, el objetivo principal es divertirse, ¿no? Entonces las recomendaciones que se hacen es, en el área de albercas a lo mejor es no ingerir alimentos antes de entrar a nadar ahí a la alberca, no ingerir bebidas alcohólicas también eso es importante, ¿no?